... Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición especial Concierto Por Esto Cantamos Juntos Concierto Solidario que darán el Coro Encanto y la Coral Santiago Apóstol un concierto solidario a favor de Cáritas Parroquial Pero para ello contamos con nuestro enviado especial en Casarruvuelos en su iglesia, Jacobo Tarate ¡Cuéntanos, Jacobo! Hola, ¿qué haces? Pues mira, Ficha, estoy aquí en la iglesia, ¿sabes? Entonces se ha formado un revolver impresionante y me lo hice por un vídeo de presentación que han grabado cantantes, artistas, padres, todo el mundo, ¿sabes? Y se ha formado un revolver increíble Pero aquí tenemos una señora que vamos a preguntar a ver si ella sabe algo ¡Uh! Es a mí Ah, pues mira, te voy a contar más de ti Mira, escucha que te cuente Resulta que esto lo hacen para solidarizarse y que la gente seca kilos de arroz, garbanzo, aceite, en fin Productos, hijo mío, no perecederos, ¿sabes? Y, ¿qué te iba a decir? Que os da lo de la sal, que nadie trae sal, ¿sabes? Y luego la comida está un poco sosa Pero vamos a ver, señora, precederos Si usted trae un kilo de bocaditos de nata ¡Uh! Me habré equivocado, hijo mío, me habré equivocado Se va a estopear, ¿no? ¡Ay, qué pena! Oye, ¿y esto cuándo es? Pero señora, ¿no lo ve usted en el cartel? El día 23, domingo, a las 8 de la tarde No falten conciertos solidarios Por esto, cantamos juntos El día 23, domingo, a las 9 de la tarde